Hablan sobre vidas que traducen en cifras Dicen que crear miseria no es violencia Pero quien tira piedras en vez de gritar es radical Terrorista es el gobierno que no da pero quita Familia real intocable en un país medieval Hay mil formas de interpretar la realidad Pero la mayoría piensa sin criticar el sistema La enfermedad está en que la cura te la ocultan